¿Por qué se ha puesto tanto de moda un vino? ¿Se lo han preguntado ustedes? Vean como de alguna manera hace 15 o 20 años pues no había casi ni anuncios del vino y nos daban un vino en las ocasiones muy especiales y ahora todo ha cambiado. ¿Qué es lo que ha motivado esto? ¿Por qué tiene ese encanto el vino? ¿A dónde nos lleva el vino? Hay algo muy importante. Un buen vino causa una sensación de placer y el estado que nos provoca el disfrutar de un buen vino normalmente es tranquilo y alegría. Ahora podemos charlar y platicar y decir muchas cosas pero también, pero también nos va a enriquecer lo que comemos. Lo que disfrutamos con la comida se van a enaltecer sabores. Ahora le llaman maridaje. Luego hablaremos de ello porque es muy importante entender, entender esas sensaciones, esos estímulos cómo es que cada uno de nosotros lo registramos. Tomar vino es algo que además de que causa bien a la salud enaltece los platillos, da una sensación de bienestar pero lo más importante cada vez que percibimos los aromas en una copa de vino lo que estamos recordando es a nosotros. Son nuestros recuerdos nuestros recuerdos más escondidos por ahí de cuando éramos más pequeños afloran los que nos causaron placer los que a lo mejor nos causaron temor los que nos disgustaron los que hicieron que ¡ay! quiero volver a repetir esta experiencia ahí están en cada copa están al momento de percibir esos aromas esa riqueza que nos dice tómame disfrútame soy parte de ti si el vino lo entendemos si el vino nos hace sentir algo que cambia nuestro estado de ánimo estamos en el camino correcto y la gran mayoría de los vinos lo logra por eso actualmente todo el mundo se ha volcado más hacia disfrutar de un buen vino pero ahí hay que tener cuidado ¿qué es un buen vino? los buscaremos nos vemos en la próxima